En El Salvador más de un millón de personas adolece de enfermedades crónicas. Las más frecuentes son la diabetes, insuficiencia renal y la hipertensión. El 37% de la población tiene hipertensión en nuestro país. En la diabetes tenemos un 12.5% de personas que ya adolecen de la enfermedad. El 12.6% de la población adulta presenta enfermedad renal crónica. Los resultados surgen de una encuesta desarrollada por el Ministerio de Salud con la idea de implementar estrategias de prevención oportunas, ya que según las autoridades la tasa de mortalidad por estas enfermedades es alta. Por enfermedad respiratoria crónica 1.368, por hipertensión arterial 722 y por insuficiencia renal crónica más de 2.000. Ese es el número de fallecimientos que hemos tenido por estas causas. El consumo excesivo de analgésicos y antiinflamatorios pueden complicar su saludo. Pero si usted lo está consumiendo periódicamente y durante mucho tiempo, este aparato digestivo empieza a sangrar y eso le puede producir otras cosas como anemia, o sea ya son otras complicaciones. Las autoridades dejaron claro que el consumo de grasa, sal y alcohol son de los principales causantes de las enfermedades crónicas. Para disminuir las enfermedades crónicas, las autoridades impulsan medidas de prevención, como por ejemplo controlar los alimentos de riesgo en las escuelas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.